Un barco se está tirando, una muy pequeñita. Ahí lo podemos ver, en una marea muy grande. Mira lo que es. ¡Oh, se está alejando! ¡Por favor, no lo hagas! ¿Por qué te estás alejando de la vida feliz? ¡No debes hacerlo! ¡No encontré una cámara! ¡No debes hacerlo! ¿Por qué te estás yendo? ¡Eres un barco irrespetuoso! ¡Yo te he perdido de vista! ¡Puedo ver a otra gente mucho más feliz! ¡Puedo ver a gente mucho más feliz! ¡Puedo ver a la cámara de Lara! ¿Qué cosa? ¡Oh, no lo puedo ver! ¡Milena, se gasta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Corta! ¡Corta! ¡Basta! ¡Antes quiero filmar cómo es que se hace! ¡Como se parten rocas! ¡Dame, Elena! ¡Para, estoy tratando de bajarle! ¡Dame, Elena! ¡Toma, no cortes! ¡Apurate! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡Dale! ¡Voy a partir una rosa la rosa! ¡De esta manera! ¡Basta! ¡Pero pongo una piedra entre dos piedras! ¡Y la otra piedra de la rosa la voy a partir! ¡Felicitaciones! ¡La he partido muy poquito! ¡Adiós! ¡Saluda a la cámara! ¡Para aquí esto! ¡Gracias!